¿Qué estamos decretando a partir del día de hoy la inmovilización social obligatoria a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana? ¿Qué estamos decretando a partir del día de hoy? ¿Qué estamos decretando a partir del día de hoy la inmovilización social obligatoria a partir del día de hoy? ¿Qué estamos decretando a partir del día de hoy la inmovilización social obligatoria a partir del día de hoy? La estación del tren San Borja Sur Ahí están los militares Se está cumpliendo como tiene que ser Ya no te vine a lo de siembre mis compras Así que nada más La estación del tren San Borja Sur En el parque si es toque de queda Qué responsable Vaya a la casa Ahorita se la lleva la... Deberían llevárselo Bravo, bravo Hasta mañana Hasta mañana, cuídese Ahorita se la lleva la...